Y hay unos actores canarios que tengo que contar y que también debería exigir y que también se debería exigir, fíjate, por parte de las instituciones que una cantidad de actores, no sé si el 20 o el 30 o el 25% tuvieran relevancia en el proyecto para el que se pide el dinero. También debería haber ese tipo de negociación, decir, sí, el dinero se te da pero ¿con cuántos actores canarios vas a contar? El catering lo vas a traer de fuera, quiero decir, una serie de cosas que yo te doy el dinero pero te tienes que comprometer también tú a hacer algo por esto. Yo ya solamente con que nos haya recibido estoy contenta, es decir, nos ha recibido y hemos hablado de eso, de la necesidad de que la película no se quede metida en un cajón, de apoyarla y el apoyo siempre se sabe que es económico. El apoyo es para poder sacar copias, el apoyo es para poder hacer un estreno en condiciones y es la parte que queda. Ese compromiso, toda la ayuda que me puedan dar es para la continuidad, para poder continuar haciendo cosas de nuestra tierra y mostrando a nuestra tierra. Eso es por mi parte, quiero decir, yo adelanto que en los dos próximos guiones se pueden rodar y están pensados para rodarlos en Canarias. Yo he venido con mi dinero, a mí el ICA me dio medio millón de euros y yo con ese dinero he venido aquí a rodar mi película y a darle trabajo a mi gente. Podría haberla hecho en Madrid, pero he creído que me he sentido en el compromiso moral porque yo me considero una persona que he recibido mucho, que me ha ido muy bien, que me fui hace 30 años de Canarias, con 20 años, tengo 50, y que en ese tiempo me han ido las cosas muy bien, tengo mi productora y me acuerdo de mi tierra cuando me ha ido bien. No he perdido mis raíces, no me he olvidado de nada de eso y vengo a ofrecer, siempre vengo a ofrecer, aunque yo venga a reunirme, yo primero creí en mi tierra porque con el dinero que me dio el ICA, vine aquí a rodar. Gracias. Gracias.